En medio del bosque, su base levanta, una linda choza al pie de un arroyo. Allí vive mi anhelo, mi Amelia, mi amada, todita mi dicha, todo mi tesoro. Ella nunca quiso ni idolatró a nadie, su alma noble y pura no manchó el amor. Y una tarde al verme llorando en el bosque, sintió mucha pena, su amor me entregó. Y una tarde al verme llorando en el bosque, sintió mucha pena, su amor me brindó. Bendita tú seas, hada de los bosques, diosa del martirio, bello ángel de amor. Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a Amelia en mi corazón. Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a Amelia en mi corazón. Bendita tú seas, hada de los bosques, diosa del martirio, bello ángel de amor. Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a Amelia en mi corazón. Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré yo a Amelia en mi corazón.